Estepona no es ajena al drama de los desahucios. Así, el clamor de la oposición en el turno de asuntos urgentes de este pleno ha ido enfocado a paliar la situación que atraviesan muchas familias que se ven en la calle por no poder hacer frente al crédito de sus hipotecas. SOE y CIE han propuesto destinar los inmuebles vacíos de titularidad municipal en promociones sociales como las mesas o la lobilla a estas familias en un régimen de alquiler social. El Grupo Municipal Socialista, señor alcalde, solicitamos que el Ayuntamiento de Estepona se tome en serio de una santísima vez el drama que están padeciendo muchísimas familias también de Estepona. Y la propuesta es muy clara, que las viviendas de titularidad municipal que se encuentren vacías, muchas de ellas en estos momentos en el complejo Santo Tomás de Aquino, se destinen a familias que están siendo desahuciadas de sus inmuebles porque no pueden afrontar el pago ni pueden acceder a una vivienda en el mercado de renta libre. La propuesta que planteamos es muy simple, que aquellas viviendas que sean del Ayuntamiento y que se encuentren vacías se destinen a este fin en concreto. Desde este grupo le pusimos hace ya tres meses unas mociones que ustedes nos han traído a pleno, no tenemos la suerte, sobre el tema de los desahucios. Estepona está sufriendo, igual que España y que hay mucha gente que está pasándolo mal, y yo impero a su conciencia, porque en el momento que haya cualquier persona que Dios no quiera y que, por desgracia, pase algo, en sus conciencias quedarán. En sus conciencias quedarán. Este grupo le propuso que las viviendas que ahora actualmente, las promociones de viviendas, tanto de las mesas como de la zona de la lobilla, existen, que están vacías y que la empresa municipal de la vivienda no puede poner, sean puestas a personas que están sufriendo desahucios bajo un alquiler social que les valga para poder, en el futuro y cuando mejoren las circunstancias, les valga como ingreso para quedarse con esa vivienda siempre dentro de los cauces legales. Entendemos que es una medida que debe de hacerse a la mayor brevedad, porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Yo no estoy diciendo nada de gratuidad, yo creo que hay que poner un alquiler social para que a la gente se le pueda ayudar, ya que está viéndose desprotegida de la vivienda enormemente. Imploro, es en el mismo sentido que iba la plataforma vecinal, imploro a su conciencia. Pese a los ruegos de ambos portavoces, la mayoría aplastante popular impidía de nuevo siquiera que se sometiera a debate. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor de la ciudad? ¡Votos a favor! Gracias.